Hola amigos, ¿cómo está? Este es el saludo de Ricardo. Vamos a pasar revista a la fila número 2 de árboles sembrados. Aquí estamos en el frutepán. Ya tiene 2 metros casi más, 2 metros de alto. Frutepán, mírala, míralo al arbolito. Aquí tenemos el árbol de la nuez. Está muy bonito el árbol de la nuez. Tenemos uno en el bosque de alimentos número 4 y aquí tenemos dos árboles de la nuez. Aquí está la fila número 3, que te haré otro video de la fila número 3. Aquí está el árbol de la nuez. Aquí está un guayacán. Está bonito el guayacán. Por acá tengo un mami cartagena. Este es un nuevo arbolito que es el capulí. Este es un arbolito de capulí. Lo veo muy bien. Por ahí tengo una hoja, una rama que tengo que podar. Hacer algunas cositas por ahí. El árbol del capulí. Por acá tenemos un árbol tome. Que está quedado. Parece que empezó bien, pero hay mucha humedad aquí. De pronto el árbol tome no es lo ideal, pero ahí vamos. Un árbol tome. Este sí es un cacao. Un cacao. Por acá tenemos un cítrico. Mientras más crezcan los árboles, más fuertes se vuelven. Y más resistentes a las plagas, ¿no es verdad? Vamos en la segunda fila. Nos damos la vuelta. Esta fila es en L también. Estamos con una grosella. Árbol de grosella. Está lindo. Casi metro y medio. Voy despacio porque cansa esto de aquí también. Cansa la caminata. Por acá tenemos una chirimoya. Chirimoya que está aquí. Está bonita. Chirimoya. Fíjate bien. Árbol de chirimoya. Saltémonos estos oritos. Acá tenemos otro cacao. En la fila número 2. Seguimos en la fila número 2. Por acá tenemos un mamey colorado. Ha pegado el mamey colorado. ¿Sí? Mamey colorado. Sí. Aquí se ha muerto uno. Que podemos replantar. Replantar en algún momento. Voy a preferir árboles de madera. En esta zona. Aquí tenemos un cedro. Un cedro. Aquí tenemos el famoso árbol de la milagrosa. Aquí está la milagrosa. ¿Sí? Árbol de la milagrosa. Está pequeñito. Está pegando. No me ha ido bien con este arbolito. Pero hoy vamos con el árbol de la milagrosa. Esperemos que pegue este. No me pasé a limpiar. Está lleno de monte. Por aquí tengo un... Una melina. Un arbolito. Un arbolito de la melina. Un arbolito también de balsa que le llamamos. Aquí estamos. Aquí tenemos otro arbolito. Les conozco su nombre. Este es nuevo. Está pegando. Sí. Pronto en el vivero. Me ayudarán con el nombre. ¿Ves? Por aquí tenemos una piña. Hemos empezado a sembrar a otras. Tipos de frutas. Al lado de los árboles. Una piña. Y tenemos la morera. Sí. La morera. 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 Aquí está. Pronto. Estamos en el bosque. En el bosque. Alimentos. Pero en la línea número 2. Por aquí se ha muerto otro arbolito. Aquí tenemos el melón de árbol. Melón de árbol. Sí. Melón de árbol. Por aquí tenemos la pomarrosa amarilla. Pomarrosa amarilla. Y por acá tenemos. Otro arbolito. Desconozco su nombre. Desconozco su nombre. Y terminamos la fila 2. Con un. Mami de árbol. Mami de árbol. Sí. Esta es la fila número 1. Y aquí estamos con la fila número 2. Sí. Si te gustó este video. Compártelo. Pon me gusta. Suscríbete al canal. Te saluda tu amigo. Ricardo. Te saluda tu amigo. Te saluda tu amigo.